Bueno, aquí estamos en la calle de Los Paldos, en estos instantes con una transmisión en vivo, porque los ataques a los animales continúan, los ataques a los animales de los vecinos de Los Paldos siguen, prosiguen, y hemos venido una vez más a esta zona para ver qué es lo que está aconteciendo. Vamos a tratar de conversar con un vecino de acá de la zona, vamos a conversar con el amigo Luis Poma, a ver, vamos a contactarnos con Luis Poma, porque hace unos días también su perrito fue atacado, y ya este animalito debidamente tratado se viene recuperando, y en breve vamos a tratar de, vamos a tratar de tener las versiones de los vecinos de esta zona. Ahora, vamos a tratarnos de poner en una zona más visible, ¿sí? Vamos a tratar de, hay unos ruidos acá. Luis Poma nos ha dicho que se descarta lo del chupacabras, él dice que hay vecinos que le han dicho que es un puma posiblemente, un puma, ¿no? Vamos a conversar con el vecino. A ver. ¿Qué pasó? Dice. Bueno, el tema del chupacabras. Acá nos ha dicho que no digamos chupacabras, porque causa mucho temor, ¿no? Me dice que no mencionemos el tema del chupacabras, sino que ahora que sus animales han vuelto a ser atacados, hay por ahí una versión de un posible puma. Bien. Vamos a conversar con el mismo vecino. ¿Sí? Para poder tener más claras las cosas. Vamos a conversar aquí con Luis Poma. Luis Poma. Vamos a tratar de acercarnos aquí con Luis Poma, que está con su perrito, que hace poco fue atacado. ¿Cómo estás, Poma? ¿Cómo estás, Zeus? ¿Qué tal, flaco? Gran preocupación por Zeus, que fue atacado la vez pasada. Sí, ya está mejorando. Él le sacaron los puntos. Ah, le pusieron puntos. Sí, dos días no ha comido. Estaba comiendo poquito. Sí. Estaba asustado y, bueno, ahora está mejor, ¿no? Más bien, yo quiero decirle a la gente que me escribía, ¿no? Que... Por mi perro, ¿no? Más bien, gracias por preocuparse. Mi perro ya está bien. La verdad, este... En ese momento, en ese momento, en la publicación, pusieron chupacabras, ¿no? La verdad, no sabemos. Este... Ese chupacabra es, como dice algunos, ¿no? Leyendo, faulo, lo que puede hacer. Pero, supuestamente, ¿no? Hay versiones que dicen que es un puma, es como un gato gigante, más o menos un gato, que está atacando a los animales. Ahora, la vez pasada estuvimos viendo tus animales en el suelo, tirados, y a raíz de esto, muchos amigos galleros, sobre todo, se han comunicado con nosotros para que le confirmemos o le descartemos si era verdad o mentira. No, mucha gente lo toma la broma, ¿no? Mucha gente me han ido a la pasada voz y me han llamado, hasta periodistas me han llamado y le digo, no, yo no puedo decirte, dar una entrevista porque te digo, este, ahí están los vecinos, acá no somos de otro sitio, somos acá de Malas, de Los Paltos. Al menos yo soy conocido, mucha gente me conoce, entonces yo le digo a la gente que no lo tome a broma, no le tome a broma porque esto es algo serio. Y si una vez te he llamado porque tú al menos informes a las autoridades, ¿no?, que son competentes en este asunto, que porque hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo te lo chapo por tanto, ¿no? Hay que seguir porque es un animal. ¿Que puede ser un puma? Que supuestamente puede ser un puma. Me han querido cobrar, todo eso, ¿no? Entonces yo le digo, mira, esto puede atacar a un niño. Son más, mira... Claro, si fuera un puma le atacaría a un niño, ¿no? Claro, entonces... Sería un poco más temeroso que el chupacabra, porque hay gente que no cree en el chupacabra. Ahora, si le dices un puma, la gente se va a asustar más. Claro, entonces... Ahora, un puma sí ya es un animal muy conocido, popular ya. Claro, es un puma andino, ¿no? Es un puma que de repente, de repente, algunos de los vecinos, yo pienso, algunos de acá de mal, de repente ha tenido un animal de chiquito y se les ha escapado, se les ha ido de las manos, que informan a las autoridades, porque eso es un grave para la ciudad de Mala. Es algo grave. Ahora, la vez pasada quedaron como cinco animales todavía vivos. Estos nuevamente fueron atacados. Esos cinco animales fueron atacados. Las dos gallinas que estaban ahí desaparecieron total. Yo no quise informarte ya, porque estabas en... Creo que te llamé y estabas en el debate que hubo con los candidatos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya, entonces ese caso fue hace dos días atrás. Hace dos días. Entonces, si yo te llamaba ahora es porque ya, bueno, un perro ya está mejor. Ya, uno para ver el tema del perrito. Sí, mucha gente me ha comunicado, me ha llamado, me ha preguntado por él. Entonces, ya está mejor, ya está comiendo, pero sigue el tema del miedo del perro, ¿no? Entonces, pero yo dejo constancia y dejo el comunicado a las autoridades, a todas las autoridades competentes que viven en este caso o los que se dedican a este caso, porque es un caso del que va a poder investigar, porque el veterinario lo ha visto y me dice, ¿sabes qué? Me ha dicho muchas versiones. Entonces, eso es lo que tienen que investigar son las autoridades, ¿no? Yo de repente no... Según el veterinario, ¿cuál es su primera versión, por ejemplo? El veterinario dice, puede ser un puma o puede ser un animal, este, como un zorro, un zorrío, un zorrío. Un coyote quizás. Como un coyote, no. Un zorrío me dijo el veterinario. Entonces, este, en cierta parte, el curioso es que han venido a mi puesto y todos en el mercado, han venido y me han dicho, ¿no? O sea, es que este Tito es un puma, es un puma como un gato salvaje. Entonces, yo digo, ¿no? Si es un puma... ¿Hola? ¿Hola? Por eso te he llamado. Entonces, solamente a mí atacó a mis animales. Yo no tengo ni un animal. El corral está vacío. Y si es así... ¿Has perdido más de 100 animales? Un poquito más de 80 animales, llegando a 100. Pero bueno, hay personas que han perdido más y con más valor, como los vallos finos del vecino. ¿Qué es el vecino? Pero yo creo que quede constancia, las autoridades, y tú informales si hay alguien que dedique a ese rubro de ver los animales. No sé, tiene un tema. Tiene un hombre que investiga. Porque la parte de la sequía, toda esa parte, deberían quemarlo, fumigarlo, no sé. Porque el señor dijo que por ahí está metido, por el monte, ¿no? Por el monte. Entonces, si algo llega a pasar más grave, que no sea con los animales, sean con personas, dejo constancia de este reportaje que me estás haciendo, de que hay un animal salvaje que está atacando a muchos animales. Posible animal salvaje. Posible animal salvaje, ¿no? Entonces, es más, ¿no? Invitamos a los vecinos, de repente, que puedan dar testimonio de esto. Sí, hay varios vecinos que me llaman y me dicen, ¿sabes? Que como a ti te han llamado de los gallos, me llaman también vecinos, que a mí me han atacado. Incluso ha venido un periodista que ha venido acá, entonces yo no, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero salir en la tele, porque, como digo, a mis hijos ya también le están haciendo bullying, ¿no? O chupacabra. Yo en ningún momento he dicho chupacabra. De repente, algunos comentarios de los vecinos y tú los colgabas ahí como chupacabra, ¿no? La verdad, de repente, si existo o no, yo no creo en eso, ¿no? Pero, de que han matado a mis animales, lo han matado a mis animales. El detalle es que no se sabe qué es. No se sabe qué es. Ahora, chupacabras todavía era un poco misterioso, como que la gente no cree, ya fue acá, chévere. Pero ahora, al decir, este, Puma, ahora sí la gente te va a creer. Claro, no. O la Puma, si ya la gente no va a decir. Es una gente que me crea, ¿no? Hay gente que lo toma bregos, o, 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 la gente que me ha preguntado, le he contado la verdad, hay hechos, hay videos, yo les enseño mi celular, y, y se asustan, ¿no? Pero, no hay por qué asustarse, por eso yo, te he llamado, porque tú, este video lo difundas, y que vean las autoridades, las autoridades, no sé en qué, me han llamado hasta periodistas de otros canales, y las autoridades no me, ni siquiera se acercan acá a mi casa, ni a preguntarme, entonces, eso es muy cierto, ¿no? Las autoridades no se han pronunciado, no se han acercado, de hecho, Luis, la gente de Serenazgo, los amigos de la comisaría, el gerente de seguridad ciudadana, nadie, nadie me ha preguntado, la señora alcaldesa, terceras personas, personas de otros sitios, ¿sá? Ajá. Han venido a preguntar, me imagino, por mi perro, más que todo, me han preguntado por el perro, entonces, pues te he llamado, que el perro ya está bien, regular, lo he conocido, está con sus antibióticos, me ha venido, gracias a esa persona, que se ha preocupado, gracias, muchas gracias, mi perro ya está bien, ya está bien, y solamente pido, que la gente, que esté ahí, que se cuide, que tengamos cuidado, si alguien ve, que manden un video, o que te escriban, y, que manden, como tú dices, ¿no? un anuncio, ¿no? Claro. Que han visto algo, y entonces, para poner, tomar más alerta, esa, esa, esa situación. Claro, entonces, ya has recibido, como tres ataques, de este animal misterioso. Sí, ya, ya, entre esa oportunidad, hay oportunidad, con esta, que ya lo dejé, a los, ¿te acuerdas la última vez? Claro, claro, ahí eran dos gallinas, y un pato ahí, se terminó, ha regresado ese animal, ha regresado, y ya, pues no, es temeroso, ya yo no me acerco, ahí le he mandado hacer limpieza, nomás, a unos, a unas personas que hagan limpieza, que ya, lo arreglen en el corral, ahora ya no tienes animales ahí. Ya no tengo nada, no tengo nada, el perro lo tengo acá en mi casa. Ahora ya no creo que existan motivos de ataque, pero de todas maneras, se podría ir a otra zona. No, mira, yo sé que hay vecinos que te pueden dar mucho testimonio, de repente algunos vecinos no quieren hablar, no sé, pero a mí lo que más me indigna, y me duele, que a veces, algunas personas, no todas, porque todos se preocupan, y están asustadas, es lógico, si yo mismo, yo no creo en esa chupacarga, no sé qué es eso, ¿no? Y mis hijos me cuentan, papá, y en el colegio me dicen chupacabra, ¿qué pasa, hijo? No, pero ¿qué es eso? Entonces, en el momento cuando he investigado, es como un perro calado, un perro feo, ¿no? Pero bueno, al final, este, Luis, queremos que, que lleguemos, lleguemos, a algo, a algo, me digo, ¿no? ¿Qué es lo que, está atacando, a esos animales, ¿no? La caída, el pollo, porque no, no sé, se le ha chupacabra, o un puma, como dicen algunos, un puma, el señor que me ha venido, me ha quedado venido, con un dinero, me dijo, ¿sabes qué? Yo me lo chapo, porque hay que rastrearlo, porque ese animal, va a regresar, y era cierto, si los vecinos me apoyan, las autoridades vienen, normal, porque ese animal, está rondando por ahí, está rondando, y si tú ves toda la sequía, toda la sequía, te ha hecho un monte, te ha hecho un monte, por ahí debe estar, no sé, es mi posición, le pido aquí, antemano, a la gente, que no se aburre, que lo tome en serio, y si algo, algo, llega a pasar, directamente, las autoridades, van a tener las culpas, ¿no? Vamos a, a contactarnos, de manera directa, vamos a contactarnos, de manera directa, con las autoridades, y yo creo que va a haber, una respuesta, ¿no? El día de mañana, vamos a, tratar de conversar, con el gerente de seguridad ciudadana, con la gerenda, municipal, ¿no? o con el gerente municipal, en este caso, y hacerle llegar, tu inquietud, o también, también vamos a tratar, de comunicarnos, con la policía nacional, ¿no? Porque, hemos pasado, por aquí, en los palcos, y no vemos hasta ahora, pues, un recorrido del serenazgo, tampoco. No, estamos como media hora, creo que, sí, la pista, no, antes que haga la pista, acá viene mucho, por, entonces, es un poquito de menos, ahorita, lo preocupante, como te digo, es ese animal, que está atacando, hay muchas personas, muchos vecinos, que no, no, no hablan, no hablan por miedo, por temor, por vergüenza, ¿qué será, no? Pero no hablan, yo les digo, vecinos, hay que decir, en una reunión, hay que ponerlo así, ahora, si vienen las autoridades, investigan, hacen lo que tienen que hacer, yo sé que van a llegar a una conclusión. habría que, de repente, colocar algunas cámaras de vigilancia, dice, por acá, en el corral, pero ya no hay animales, ya no hay aves, ya, ya, no creo que vengan, de repente, viene, pero, ya no hay animales, porque, ahora, si las autoridades, hay formas de atrapar, el señor, me ha dicho muchas formas, para atraparles a ese animal, que se contacten, directamente, con el señor, las autoridades, no? Porque muchas cosas pueden pasar, por eso, por eso te digo, de repente, algún vecino, algún, algún, este, un ciudadano, acá de Mala, ha tenido ese animal, lo ha traído de chiquito, el puma, porque el puma es como un gato, no? Lo ha traído de chiquito, se le ha escapado de las manos, se le ha hecho una travesión, y lo ha botado a la cadena, y ese, ese animal, es como, como un animal juguetón, mata, mata, de desarme, esto, o sea, todo lo que ve, entonces, bueno, hay muchas, muchas versiones, no? Muchas versiones, pero les digo a la, a la gente, a la policía, a la gente que está mirando este video, que no se burlen, que no es una broma, que yo, que yo no voy a tomar este medio, para colgar algo, que, como un juego, no? Es algo serio, algo, algo que a mí, me ha asustado, me ha preocupado, y, y por eso estoy saliendo acá, y te he llamado, para que comuniques realmente a las autoridades, yo no quise hablar con la prensa, porque prensa de Lima ha venido, porque esto se hizo viral, creo, en las noticias, yo no quise hablar, no quise hablar, porque tengo que tener algo concreto, yo no puedo decir al aire, y quedar como un, un charlatán, o que algo que, pero los hechos son concretos, este, o sea, han matado a otros animales, una y otra vez, en tres ocasiones, y los vecinos también, han sido afectados, nosotros, a nosotros nos ha llegado, pues, videos, de, animales, como gallos, gallos finos, gallos finos, gallos finos, patos también, entonces, estos, esas publicaciones que hemos hecho, no han sido mentira, tened mucho cuidado, dice Erika Morales, saludos a Erika Morales, hay gente que muchas, muchas personas me conocen, y, yo, las personas que me han preguntado, les he dicho las verdades, y, esas personas que se están burlando, o que dicen, como van a creer esas cosas, tampoco no creo, esas chupacabras, que han puesto, ese el título, de repente le he puesto, para lo que la gente decía, no sé si existe o no sé, si es una leyenda, una creencia, no sé, pero que las personas que me han ido, y me han consultado, y me han, me han aconsejado, que haga esto, esto, dice que, supuestamente, puede ser un puma, un puma que a alguien se le ha escapado, y que está ahí nomás, está ahí, se dependerá las autoridades. Bueno, puma, perdón, puma, tu apellido es puma, no puma, mi apellido es puma, 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 este, puma, a ver, palabras finales ya, bueno, que te puedo decir, estás acá en mi casa, cualquier persona que venga a preguntarme, como te digo, yo, de repente, también lo sacaron en prensa maleña, como te pregunte hoy, flaco, ¿por qué lo sacaron en prensa maleña? Bueno, no, lo jalaron en el video, jalaron en el video, y a mí, es por eso que eso se ha hecho viral, ¿no? Se ha hecho viral, acá en Los Paltos, al frente de la iglesia de los mormones, en mi casa, este es el iglesia de los mormones, y de repente, uno me hace, enfócalo, ahí está la iglesia de los mormones, al frente, está en mi casa, en toda la esquina, si alguien quiere, las autoridades, quieren consultar, preguntarme, Vanesita, te manda saludos, Vanesatito, ese, primo, hay que agarrarlo, ese, ese es mi prima, no, lo que pasa es que, muchas personas no ha tomado a broma, no ha tomado a que, a que, no, no sé, no, no, no es algo serio, ¿no? Entonces, yo, te he vuelto a llamar, y es una cosa grave, grave, acá de repente el domingo, los vecinos, han hecho reuniones, creo que yo, yo no puedo estar por mí, porque paro en el mercado, y no puedo salir, pero han hecho reuniones, y que van a hacer algo, ¿no? Porque, cualquier cosa que hagas, te hago pasar la voz, porque tú también, te preguntes a los vecinos, porque hay muchos vecinos. estaremos a la expectativa, de esa reunión, para que las autoridades, también tomen con más seriedad, esta publicación, porque a veces, nos pueden tomar la broma, las autoridades, a veces, duran un poco, de, de las redes sociales, pero, yo creo que si reunimos, a todos los vecinos, y si es posible, todos los vecinos, nos vamos, a la municipalidad, ¿no? a conversar con la gente, de seguridad ciudadana, para que puedan hacer, de repente, un plan de, o alguna estrategia, de poder, identificar, ese animal, ¿no? pero que vengan, que vengan, y que no lo tomen, que lo estén compartiendo, y se haga viral, y lo tomen, me miren a mí, como una persona, de que, quiere jugar, con la sustentabilidad, de la gente, piensa que yo estoy haciendo, o creando todo esto, ¿no? esto no es creado, tú mismo lo has visto, ese mismo día, que mi hijo vino llorando, a mi puesto, porque yo le mandé, con la hoja de lechuga, que le mando siempre, con las verduras, a los animales, mi hijo vino llorando, papá, los animales están muertos, ¿qué? me sorprendió, te llamé, y dije, mire todo lo que pasó, la primera vez, pasó con los patos, pero 40 patos, y dije, no, andé con un perro, me dijo, andé con un perro, y lo mató, llevé a mi perro, porque mi perro nunca, para en el corral, mi perro para acá, en mi casa, y si le diera a mi perro, de repente, ya el perro va a cuidar algo, va a cuidarlo, y ahora, como mirate, con tu y perro lo atacaron, entonces, este no es un perro, es un animal salvaje, que tienen que investigar, a quién le corresponde eso, las municipalidades, yo, no he podido acercar a la municipalidad, ni investigar, ¿por qué? porque de repente están, en una, ¿en qué estarán? en su tema, ¿no? Hay muchos me han llamado, pero, las autoridades no me llaman, muchas personas me han llamado. Bueno, Luis, ya, mensaje final, vamos a cerrar esta transmisión. Bueno, muchas gracias, quería agradecerte, más bien, porque muchas personas, muchas personas, de diferentes sitios, me han llamado, me han dicho por el interno, me han dicho por el perro, ¿no? El perro, gracias a Dios, me ha costado curarlo, pero, ¿qué me queda? Otro, no, es un gasto, que, mi perro, mis hijos, tengo un hijo de un año, otro de dos años, que ellos, el perro es engreído, ellos se juegan con el perro, entonces, el perro está bien, dos días no ha comido, ha estado cabizbajo, pero ya se está recuperando, por eso te he llamado, que el perro ya está bien, está comiendo, le ha cocido, y que el cuidado con la moto, dijo, que está comiendo, simplemente agradecer a esas personas, que me, algunos me criticaban, y algunos, me decían, me preguntaban por mi perro, gracias por mi perro, mi perro está bien, si alguna persona, el veterinario mismo ha dicho, que si alguna persona sabe, o quiere investigar, analizar, las huellas, o los molares que están, el perro sigue con la herida, está secando ya, pero sigue ahí, que vengan, yo no me voy a oponer, que vengan, que estoy dispuesto a, que se hagan las investigaciones, claro, que investiguen, a lo profundo, que investiguen, que no se pueda, que no se quiten todo, entonces, flaco, agradezco a todas esas personas, que se han preocupado, por mi perro, muchas gracias, será hasta la próxima oportunidad, ahí está Zeus también, Zeus, Zeus, ya se va a descansar Zeus, bueno, cerramos esta transmisión, buenas noches, y a tomar sus precauciones.